La armada Armada zombie Armada zombie Estas son demasiados Son muchos En la 1.8 van a armar ejércitos O algo Ok Ah, el ejército zombie Ha llegado a nuestro minecraft Nuestra peor pesadilla ¡Wow! ¡Ay, creeper! ¡Qué líder! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, creeper! ¡Oh! Creo que esta no la cuento ¡Espa, encantada! ¡No, no, no! ¡Eso es demasiado, demasiado! ¡Oh! Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Otto Caffeina Traéndoles un capítulo más de esta serie de Minecraft Y en esta ocasión estoy Practicando el tiro al blanco El tiro al esqueletón Y creepers ¡Ah! Ya saben, yo soy bueno con esto Bueno He estado viendo El recuento de mi base Mi cueva Más que todo Y me hacen falta muchas cosas Ah, no, aquí no es Me hacen falta bastantes cosas Me hace falta Eh... Arena Me hace falta Un caballo Me hace falta No sé Terminar de limpiarla Limpiar las cosas que he hecho Porque no No he podido hacerlo La verdad No quité lo que estaba haciendo A la otra vez de esto Pero nada más Y ya no tengo Botellas Ya se me han acabado Tengo unas cuantas Unas 10, 12 Aquí no sé qué pasó Mmm... Es que ya no tengo botellas llenas Por eso ¿Ven? Me hacen falta botellas Estoy algo equipado Porque voy a ir Al desierto Primero que nada Pero le acierto a traer Eh... Para hacer más vidrio Para hacer más botellas Y también que quiero cambiar esto De acá Todo esto no me gusta Hasta ahí creo que está bien No sé si le voy a hacer Todo, todo de esto O le voy a poner Sandstone Smoothstone Smoothstone O lo que sea Y aquí No No es un símbolo de pi Es una botella Mmm... Ya ven Está quedando muy bonita ¿No? Pero Hay otro problema Que no tengo Ah... Café No tengo café ¿Qué es lo que le voy a poner acá? ¿Ven eso de allá? Bueno, eso se lo pienso hacer café O rojo tal vez Pero no tengo ninguno De los dos Así que Tendré también Que ir a una jungla A traer Cocoa Coco beans Y esto Todo bien Todo bien Estos que me están volviendo locas No locas Me están volviendo loco Vean todo lo que tengo Todo, todo Bueno, este es un solo desastre No me gusta como está Porque no tengo orden No tengo nada Y he estado viendo Que no les crece mucho la lana No sé por qué Bueno, sí sé por qué Me averigué Que era porque no tienen No tienen ya no monte Como le digan Tienen entonces ellos al comer Y satanamente Es que es el pelaje Pero como aquí no hay Entonces de madera Entonces cuesta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera O sea No sé qué hacía Pero mejor me voy El rubio es insoportable Y por eso les digo Que voy a ir primero A traer Arena Luego iré a traer Coco beans Y después Quién sabe Bueno Después lo que quiero hacer Es una granja En sí La única granja Que voy a hacer Le voy a meter las vacas Y las ovejas Las ovejas no creo Que las mate todas Porque ya ven Que en el update Para el 1.8 Van a botar carne Y no sé qué otra cosa No recuerdo Qué es la otra cosa Que van a botar No sé que en la Amchop Sí van a botar Así que las voy a guardar Voy a agarrar unas cuantas Y voy a ponerlas Ordenadamente En una granja Con fensa Y todo eso Quiero hacerla automática Pero no sé La verdad Si me va a alcanzar Para eso Al menos ahorita No Este Voy a Estaba pensando Una forma De hacerla Una granja automática Pero No No sé Nada Y Creo que Está para allá Donde está El El portal Hacia el desierto Hacia el oeste Hacia el oeste Traigo comida Al fin Pasé De la zanahoria Esto si realmente Alimenta Proteína Si Esta hacia allá Pasando este No sé No recuerdo cuántos bloques 300 bloques De acá Creo No Directamente Así que Como les iba diciendo Bueno Como les comenté El capítulo anterior Estoy preparando Una serie De capítulos Donde voy a Hacer varias Contracciones Del resto Quería hacer Todas las granjas Que he hecho Hasta el principio Digo Desde el principio Quería hacer La segunda Solo capítulo Pero Son demasiado Grandes Y creo Que no va Hay varias Que son Muy Muy Complicadas Bueno Si Muy complicadas Como la Por ejemplo La Esqueleton Spawner Claro que Las haría En creativo En por ciento Porque Aquí en Survive No Ni loco Pues Como les decía Quería hacerlas Todas En una O en Dos Tres capítulos Pero no Parece que No me va A alcanzar El tiempo Porque Hay unas Como dije Anteriormente Como la De Esqueletons Que son Un poco Más Complicadas Y pues El tiempo No va Alcanzar O si No voy A hacer Un capítulo De unos Cuarenta Minutos Solamente Haciendo Cosas De resto Y eso No No va Creo que Algunos Se aburrirían Más De lo que Se pueden Aburrir Normalmente Entonces Lo que Decido Hacer Es Hacer Varios Capítulos Y Las Granjas Son Muy Pequeñas Entonces Voy A Subir Unas Dos O Tres En Un Solo Capítulo Y Y Cuando La Granja Puede Un Poco Más Complicada Y Haya Mucho Más Que Explicar Voy A Subir La Solamente Sola Solamente Solas Voy A Subir La Únicamente Ya No sé Ni Que Estoy Hablando La Voy A Subir Sola Solamente El Continuador Y Así Es Como Va Quedar Y Por Aquí Ya Me Perdí Lo que Es Por Acá No sé Cómo Bajar Allá Está Alto Bueno Voy A Intentar Por Acá A Si Da Si Creo Que Si Dónde Está Tiene Que Estar Tiene Por La Parte Abajo No 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 Qué Buenas Son Estas Botas Las Amo Las Amo Que Pero Acá No Está No Creo Que Esté Aquí Abajo Creo Que Estaba Arriba Y Ya Lo Perdí Está Abajo No No Por Aquí No Era Voy a Tener Que Subir No Venir Aquí Ya Tengo Mucho Tiempo Que No Vengo Para Acá Tenía Bastante Sandstone Y Eso Pero Ahora Se Me Acabó Y Si No Se Me Acabó Tengo Todavía Un Poco De Sandstone Pero Ya No Tengo Arena Para Hacer Vidrio Y Esas Cosas Que Me Gusta Utilizarlo Bastante Y Aparte Pues Tengo Que Hacer Muchos Frascos Para Las Fusiones Que Ya No Tengo Estaba Desperdiciando Si Las Ordenadas Son Correctas Tendrá Que Estar Por Acá Tienen Que Ser Correctas Bien Arriesgarme Esto De Acabar Es Como Acabar Es Abajo Directamente En El Mundo Exterior La Lava Puede Venirse De Una Sola No Es Buena Idea Por Eso He Traído Esto Por Si Las Moscas Se Me Acabar Porque Traje Se Pico Piocha Se Va Acabar Pronto No No Quiero molestar Bueno Puedo Dejar Eso Llevar Bueno Si No Está Mano Bueno Entonces A ver Vamos Aquí Acá Tampoco Es Para allá Va a tener que Salar Una de Estas Piochas 10 Hacia Arriba A ver Allá Las Ordenadas Son 197 88 6 10 10 10 10 Arriba Y Esperemos Que No Allá Lava Bien Vamos En Bien Camino Aunque He Escogido El Camino Más Difícil Creo No No Estoy Seguro Como Es Allá Arriba Veo La Luz Veo El Portal Exactamente Lo voy a Tomar Otro Porque Se me Andaba Perciendo ¿Qué? ¿Qué fue Eso? Ah No te Di No te Di ¿Dónde Estás Allá Muere Muere Voy a Hacer Un Concurso Hay algo Bueno Con eso Bueno Vámonos Traer Un Poco De A Son Varios Mal No Recuerdo Esto Estaba Por Acá Metir Al Revés Y Aquí Fue Donde Se Murrió El Piguillo Algo Así No Todavía Esto Acá Creí que Ya no Tenía Por eso Traje Bastante A Algo Madera Para Llevarme Hacer Unas Cuantas Antorchas Pero Como Esto Sirve Reclamo De Antorchas Automático Casi Por Esto No Donde Quiera Que Hay un Hueco Ya ven Que El Agua Busca El Lugar Menos Donde Tenga Menos Resistencia Lugar De Menos Resistencia Se Ahí Va El Agua Como El Hueco Según Los Cálculos De Minecraft Un Hueco Es El Lugar Donde Hay Menos Resistencia Pues Para Ahí Se Va Pero No Pasa Nada Tenemos No Se Va Poder Aquí Tampoco Hay Que Bajar Uno Más No Esto Si Pero No Es Todo Lo Que Necesito También Necesito Si Traje Esto Para Dejar Antajo De Ver Ahí Te Quedas Te Quedas Y Te Quedas Bueno Ya saben Cómo Es El Drill De Esto ¿Veo? ¿Cómo se Hace? Pam 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 Así Ya lo enseñé la vez anterior Así que no tengo que enseñar esto Nos vemos en un ratito cuando haya coleccionado bastante mal Digo arena Bueno Bueno después de unos cuantos minutos ya tengo suficiente Pues para irme Para esto No Mejor no lo llevo No 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 Esto Si Eso Y Es todo Voy a dejar este pico acá De reservo Y esta palabra Bien Esto ¿Qué es? Oh No Tengo acá Me se crafteo Bueno Iré Hacia El Oeste ¿Sí? Porque quiero una jungla Así que voy a buscar Miren que bonito se queda Nos hizo update Bueno Voy a Hacer esto acá Porque si no me comen Voy preparado Y a correr Aquí si nadie me alcanza Quiero ir a buscar una jungla Porque Ah si aquí están los caballos Es cierto Y no traje una silla Bueno Adiós 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 Saludos Aquí está esto Me gusta este Me vengo a traerte Me olvido traer eso No Dije que necesitaba un caballo Ah No Gracias Gracias por el empujón Vámonos No 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 Porque Solo a mi se me ocurre salir de noche Bueno Voy a la jungla Por Coco Beans Miren Este era Perfecto para andar en caballo Acá no hubiera habido ningún problema Gracias No Por allá no La creeper La creeper Quítate creeper ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ah vean lo que encontré Un poquito Enderman Vamos caballero Pelea Pelea Enderman Aquí Aquí estoy Estoy Vémonos Ahí está No Por atrás Pum Puchoso Mata Mata Una a la vez Una a la vez Una a la vez A ver Está muerto Está muerto Y vos temorizó ahorita Ahí está Ah sí Sí Una a la vez Todos juntos No Ahí está Una pelota Ender Pero Necesito esto Cuatro Cuatro Ender Pearl Yo voy a poder matar Al dragón Pronto Creo que va siendo hora De pelear contra él Ah ya Jungla 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 Saludos al Manny Por pegarme esa canción Jungla 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 ¿Cómo estás? Yo bien Y ya encontré Lo que venía a hacer Coco Beans No traje Shears No No he podido llevar Unos cuantos Vines No me interesa Log Tengo demasiados Allá Unos cuantos De este Coco Beans Bien Quiero llevarme Supply De este Pero No tengo espacio Hmm Dejo Esto Dejo Fácil De la decisión Ok No sé Si irá Buscar Jungla Wood Irá Buscar Hierro Y hacer Un par De Shears Porque Me quiero Llevar Definitivamente Quiero De dar Menos Cuantos Bueno Supply De esto Me voy a Llevar También quiero Llevarme Vines Y pues Voy a necesitar Shears Como se me fueron A olvidar No tengo Shears No tengo Definitivamente No tengo Hierro Tampoco Bueno Y voy a tener Que cavar Y que Que suerte La mía Directo a una cueva Bueno Que tenga Oro Hierro 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 Mi cueva Mi hierro Mi hierro Corro Corro Por mi vida No No Bueno Hasta aquí Llegado El capítulo De hoy Espero les haya gustado Y yo seguiré Aquí corriendo Por mi vida Ya saben Dejen un like Subscribe Si les gustó También comenten Que ayuda mucho La interacción Nos vemos en la próxima Si es que sobrevivo Corre Ok